El electorado se puede decir muy tranquilo, independientemente de las campañitas que se manejan en los medios de comunicación. Pero siento que el electorado no está así con una gran motivación, o sea, no hay una gran calentura electoral. No sé a qué se deba, pero espero que esto de alguna forma también redunde en que la gente no esté realmente apática, sino que salgan a votar y que elijan a la mejor opción que se encuentra aquí ahorita participando en el Estado. Que por supuesto, yo espero que sea a favor del PRI en el caso de la presidencia municipal, diputaciones locales, federales y por supuesto senadores. Una última pregunta.